Arriba San Miguel, arriba Cajamarca Si o no, Raúl, Fernando y William Castañeda Los amigos de Inversiones Castañeda Soy cholo sanmiguelino, soy cholo sanmiguelino Sencillo y bondadoso, sencillo y bondadoso Muy noble y de trabajo, muy noble y de trabajo Donde vaya soy dichoso, donde vaya soy dichoso Si dicen que soy serrano, si dicen que soy serrano No tengo que avergonzarme, no tengo que avergonzarme Mi raza no ofiende a nadie, mi raza no ofiende a nadie Así tienen que apreciarme, así tienen que apreciarme Es la voz de un sanmiguelino triunfador Por eso su pueblo hoy lo llama el cajamarquino de oro Así se goza, Augusto Ignacio, sanmiguelino de corazón Si de la cierre he venido, si de la cierre he venido También soy cholo peruano, también soy cholo peruano Si alguien razón me diera, si alguien razón me diera Que me levante la mano, que me levante la mano San Miguel de Cajamarca Otra ciudad no hay como tú Por tu belleza natural, eres orgullo del Perú Con cariño, para los sanmiguelinos residentes en Lima Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Chepén, La Selva, el Perú y el mundo Así San Miguel de Cajamarca, otra ciudad no hay como tú Por tu belleza natural, eres orgullo del Perú San Miguel de Cajamarca, otra ciudad no hay como tú Por tu belleza natural, eres orgullo del Perú Saluditos cordiales, para los sanmiguelinos de toda la vida Edgar y Larry Pérez, así Mario Cerrones Y que viva nuestro cochan, eso Arriba San Miguel, arriba Cajamarca Si o no, Raúl, Fernando y William Castañeda Los amigos de Inversiones Castañeda Soy cholo sanmiguelino, soy cholo sanmiguelino Sencillo y bondadoso, sencillo y bondadoso Muy noble y de trabajo, muy noble y de trabajo Donde vaya soy dichoso, donde vaya soy dichoso Si dicen que soy serrano, si dicen que soy serrano No tengo que avergonzarme, no tengo que avergonzarme Mi raza no ofiende a nadie, mi raza no ofiende a nadie Así tienen que apreciarme, así tienen que apreciarme